Vámonos a la academia, no está Pachirisu, así que vámonos a la academia, no sin antes curar aquí los pokémon, por el que dirán, uff, tiene que ver que hay aquí una valla meloc, me lo ando. Deja perfil, tus datos de aventura, vale, cambiar el icono, vale, eso ya lo haré. Buah, es que se puede bajar por aquí, se puede ir por aquí, aquí qué, cuando tenga Miraidon será la bomba, ¿no? Buah, estoy alucinando, les ponen una... No, me he caído. Vamos a ver este que nos quiere vender. hola trabajo para la liga pokemon dime te gustan los mates te puedo tengo una propuesta que no podrás si logras ganar cuatro entrenadores de aquí del área sur por ahora has logrado ganar a ocho entrenadores toma este merecido onda trueno vale vale estas ciudades mesetas y correcto juez que me queda tanto por turuturum tum es mundo abierto pero aún así te siguen dirigiendo por dónde ruck y d vale me gusta vamos allá y y y y y y y Venga Vamos a ver Este objeto de aquí No para de haber objetos Y quiero entrar En Ciudad Meseta Pero también quiero Coger al Pachirisu Y tengo miedo De que haya otros Vamos por aquí Que me esté perdiendo Y no quiero Las hierbas estas Que aparecen así De perrente No molan nada Otro entrenador ahí Otro objeto aquí Y ahí arriba El simbolito De subida de nivel Del Wiglet Ha cambiado ¿Será que ha aprendido algo? El Saida Hay dándose un buen bañito Vale Leches Vale Vale Otro lenguetacho Que no le hace mucho Para capturarlo Está guay Pistola agua Pistola agua Pokeball Nivel 14 Picho agua Surskit Vale Vale Vamos a coger el objeto Que había por aquí Me parece que No lo cogí Ahí está Sanabol Sanabol Fijaros que bien Una sanita Vol Y aquí Pues no voy a bajar Seguramente hay algún Pokémon Pero Cualquier entrenador Lo debe saber A ver Vale Tengo una pregunta para ti ¿Qué ocurre si un Pokémon Se queda sin PS? Pues que se debilita No muere Se debilita Montañera Amparo Es Lakot Lenguetazo Ay no afecta al enemigo Pues nada Te saco a Flamigo Y que te haga Una doble patada Tranquilo 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 La amigo Pereza Está holgazaneando Tranquilo amigo Muchas gracias Por ser tan mago De una Digo Se me ha quedado Sin volumen De repente Venga Se queda sin fuerza No sé que ha dicho Eso es un Eevee No Tío Es que me parece un Eevee Muchas veces Vamos a Actualizar la capturadora Porque el sonido Se me ha quedado Ahí En medio Pillado Venga Vamos a entrar Ya en Ciudad Meseta Creo que Es merecido Un Hoppig Ahí Parado Qué lento Es que Uff 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 Cuidad Meseta Eres nuestra Milu Por fin te alcanzo ¿Quieres una peleita? Amiga ¿Quieres una peleita? Yo te propongo Una peleita Oye ¿Cómo te ha ido? ¿Con tanto entrenador Tus Pokémon Se han vuelto más fuertes? No, espera No me lo digas Prefiero verlo Me imaginaba Que querías una peleita ¿Quién tiene un amigo Tiene un tesoro? Venga Pues vamos para allá Mencía Amiguita Vas a ver Lo que Lo que saben hacer Mis Pokémon Me desafía Pues Desafía Me está ¿Qué nivel Lo tendrá? Pues Coco Venga Loco No le quito mucho Me da igual La caje Vamos a hacer Otras cosas Mientras Aquí Canon Venga Fidou Venga Para tu casa Paumi No Vamos a seguir luchando Paumi 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 Yo también tengo un Paumi Amiga De la cristalización Ya Pero qué pedazo de perra Pero lengüetazo De la cristalización De un Pokémon Potencia los movimientos De su teratipo Impact trono Criticazo Encima Vamos a cambiar No tengo ninguno Bueno Vamos a sacar A este y a rañazos Le queda poco Así que Para morir Así que Ni tan mal Creo yo Ni tan mal Ni tan mal Está claro Que la Ah Tera cristalización Impresiona Incluso Se ha recuperado O sea Un patrón Me lo había quitado Apenas nada O qué Le he ganado A pesar de Tera Tera cristalizar A tu Paumi Con mi Paumi Le he ganado Selecciona El movimiento Que quieres De trapicheo Trapicheo Potencia Precisión Intercambia El objeto No me interesa Wow Estás mejorando A toda mecha 540 Poké dólares Vale Perfecto Vale 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 Así a las bravas Dios que alucino Contigo Ahí ahora que lo pienso No tendrás ni idea De lo que estoy hablando Luego te lo explico No te preocupes Siempre me olvido De que te han entregado A tu primer Pokémon No hace nada Como se te da También Toma Te has ganado Unos cuantos revivir Vale Por ahora espero No necesitarlos Pero todo puede ser La academia Está a tiro de piedra Ciudad Meseta Nos espera Justo al otro lado De ese portón Pues vamos a entrar Lo malo es que Está llena de puestas Y escaleras Por todas las partes Adelante Vale Te alcanzo En cuanto consiga Recuperar el aliento Tendré que ir cogiendo Todos los helados De todos los puestecitos Eso tendré que Investigarlo Por fin te alcanzo Aquí estamos Claro El otro llegaba más emocionado Y corría más La localidad Más grande De Paldea Lleva muchos años Siendo un referente Comercial y tecnológico En un destino Muy popular Y es un destino Muy popular Entre La gente Que busca ampliar Sus conocimientos Hay una peluquería Con peinados A la última También locales Y unas tapas De raciones Que están Para chuparse Los dedos ¿Qué te gustaría Estas para dar Una vuelta Por la ciudad Mientras aquí Es imposible Aburrirse Hay tiendas Donde darle Un toque personal A tu uniforme Escolar Y también Restaurantes Aunque Mi tienda Favorita Es una que vende Toda clase De objetos Utilísimos Para combates De esos que Pueden llevar Equipados Los Pokémon Se llama Delibazar Vale Tómate tu tiempo Explorando Vale Nos vemos Frente a la academia Cuando termines Te vas a dar Te va a dar Un TLL Cuando veas Las escaleras Que hay que subir Hasta luego Pásalo bien Vale Me gusta Me gusta Nos dejan ya Nuestro aire Van a entrar De la academia Va a ir Quien yo Te diga Vale Hay un Hoppig Hay Un Hoppig Un Hay como se llama Este Oye Como se llama Este Dime Va Dame Le hablo al niño Y me salta El cerdo Este psíquico El Pachirisu Que no quiso Que le cogiese Un Bronzón Máximo revivir Por la cara Ya Vale Unos magicardos Que entiendo Que aquí No puedo Capturar Imaginas Que lanzo aquí Mi Pokémon Para atacar Vale Vale No puedo ir al centro Pokémon Desde aquí Esto es que Claro Esto es que No sé exactamente Cómo funciona Tío Tú lo comes Tal Y que te aparecen Más Pero cuánto dura El efecto Porque si me hincho A 8% De estos Es que No sé No pillo esto bien No puedo salir por ahí Hay ahí un objeto Y creo que Le voy a ir cortando Ya todo Cascabel alivio Oye Cascabel alivio Es interesante Cascabel alivio Es de estos Que te van dando Puntos de salud No Si no recuerdo mal Tío Míralo Cómo van De poco fluido O sea A veces Los NPCs Le falta Una pequeña Actualización De rendimiento Esto Porque Ojito Visteis Cómo entraron Y salieron Esas personas ¿Verdad? Bueno Pues creo que Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que os hayáis Divertido Os hayáis entretenido Y nada Básicamente Nos vemos En el siguiente Vamos a ir Experzió Un ¡Suscríbete al canal!